Cuando alguien posee una fuerza casi imparable y su cuerpo parece estar hecho de un material resistente como el titanio, es sencillo etiquetar a ese guerrero como imbatible. Esto fue lo que ocurrió con Julio César Chávez, quien alcanzó la cúspide del boxeo, siendo considerado como el máximo exponente en su campo. En un enfrentamiento, un rival extranjero pensó que podría derrotarlo recurriendo a tácticas espirituales, pero terminó siendo derrotado de manera contundente, quedando reducido a un mero espectro sin vida. Te doy la bienvenida a Boxeo Elite, donde hoy exploraremos la pelea entre Julio César Chávez y Rodolfo Aguilar. En este enfrentamiento, veremos al legendario guerrero frente al joven aspirante, cuyo destino se asemeja al de Ícaro, quien voló demasiado cerca del sol sin anticipar la dura caída que le aguardaba. Julio César Chávez González vio la luz el 12 de julio de 1962 en Sonora. Proveniente de una familia donde su padre trabajaba en los ferrocarriles y su madre se dedicaba al hogar, desde temprana edad sintió el deseo ardiente de proporcionar a su familia una vida mejor mientras perseguía su pasión. Es por ello que, a partir de los 16 años, se dedicó con fervor al entrenamiento, con el objetivo de convertirse en el mejor boxeador posible. Con su pura habilidad, logró un debut triunfal, venciendo a su oponente por knockout. Mantuvo una racha impecable durante varios años, consiguiendo múltiples títulos de campeón mundial y ganándose el aprecio de todos. Experimentó el punto álgido del boxeo de élite, disfrutando de todo lo que esta disciplina podía ofrecer en su máximo esplendor. En 1988, Julio César Chávez fue aclamado como la persona más poderosa en vida. La revista Sports Illustrated lo proclamó con fervor. Es hora de rendir homenaje a César, el campeón de peso ligero de la AMB. Sin embargo, en un mundo donde la perfección es ilusoria, siempre hay escépticos, y en este caso, ese papel lo desempeñaba Rodolfo Aguilar. Aguilar, un estadounidense nacido en Tennessee, llevaba en su sangre la herencia africana de sus padres. Se mofaba de sus oponentes, asegurando que los embrujaría con sus supuestos poderes chamánicos, y que podría derrotar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Incluso insinuaba que el gran César del boxeo, terminaría postrado a sus pies como un simple perro faldero. El 16 de abril de 1988, el mundo presenciaría un enfrentamiento que pondría a prueba que prevalecería, los supuestos poderes de brujo provenientes de África, o el esforzado trabajo honesto de un prodigio del ring. Desde el inicio, Rodolfo Aguilar se mostró activo, moviéndose con fervor mientras Julio César Chávez intentaba encontrar una apertura para golpear. La estrategia del estadounidense resultó efectiva, logrando conectar varios ganchos precisos y rápidos en el cuerpo del boxeador mexicano. No obstante, los golpes contundentes de Chávez, como su nombre indica, tenían la potencia de la dinamita, y lograron desbaratar la estrategia de Aguilar, enviándolo a la lona. En el segundo asalto, Aguilar buscó respaldar sus arrogantes afirmaciones lanzándose con un preciso uppercut hacia Chávez, pero el mexicano respondió con un contundente gancho que lo dejó tambaleándose, obligándolo a aferrarse a él para no caer. Esto desencadenó un poderoso intercambio de golpes entre los dos pugilistas, donde descuidaron su defensa, y se centraron completamente en dañarse mutuamente con sus puños. Sin embargo, mientras los golpes de Aguilar apenas parecían afectar a Chávez, los cruzados del mexicano golpeaban con tal fuerza al estadounidense, que lo hacían retroceder constantemente. En el tercer asalto, se desató otro intercambio entre los dos boxeadores. Julio César Chávez avanzaba con determinación, imponente como un tanque militar en el campo de batalla, mientras que Aguilar intentaba usar la longitud de sus brazos para mantener a su oponente a distancia, retrocediendo constantemente. La pelea adquiría la apariencia de un juego de gato y ratón, donde el estadounidense que antes alardeaba sobre su superioridad, ahora se encontraba en la posición de ser superado por su rival. Para evitar que Boxeo Elite sea afectado por detractores del verdadero boxeo, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, des un me gusta a nuestros vídeos y los compartas en tus redes sociales. De esta manera podremos seguir ofreciéndote contenido de la más alta calidad para que puedas disfrutar y aprender de este honorable deporte. En el cuarto asalto, Rodolfo Aguilar se da cuenta de la situación desfavorable en la que se encuentra y decide igualar el ritmo de su rival, avanzando hacia él con golpes agresivos. Mientras tanto, Julio César Chávez mantiene su posición ofensiva, concentrándose en golpear las áreas vulnerables de su oponente. En medio de esta intensa situación, nadie anticipaba que Aguilar lograría acorralar al león de Culiacán y descargar una serie de cruzados devastadores. Sin embargo, incluso cuando se encuentra acorralado, un león nunca pierde su instinto de supervivencia y Chávez es capaz de resistir la avalancha de golpes, respondiendo con la misma ferocidad. Justo cuando parecía que las cosas estaban a punto de dar un giro a favor del contendiente estadounidense, Rodolfo Aguilar se vio obligado a detener el quinto asalto para que lo revisaran, dejando en evidencia que su cuerpo no estaba al 100%. Este asalto fue revelador, ya que Aguilar perdió el vigor que había mostrado desde el principio, siendo incapaz de contener a Chávez, quien avanzaba implacablemente para golpearlo con su jab una y otra vez, dejándolo tambaleándose y sosteniéndose de las cuerdas en más de una ocasión. La sexta ronda marcó el clímax del combate. Rodolfo Aguilar ya no tenía fuerzas para levantar sus brazos y contraatacar, mientras que Julio César Chávez lo atacaba sin clemencia, lanzando una serie de golpes rápidos y poderosos como una tormenta desatada. Esta fuerza imponente derribó a Rodolfo Aguilar al suelo de manera contundente, asegurando la victoria para Julio César Chávez. Al final del día, ese era el destino del legendario Julio César Chávez. Como el mejor pugilista del mundo, solo debía preocuparse por enfrentar a un guerrero de igual calibre que pudiera derrotarlo, y no por las artimañas espirituales que no podían afectar su noble corazón. Nos entristecería saber que no encontraste placer en el video de hoy. En Boxeo Elite ofrecemos una amplia variedad de crónicas de combates que podrían captar tu interés, así que te animamos a explorar nuestro canal y suscribirte para mantenerte al tanto de nuestros nuevos videos. Esperamos volver a verte pronto, camarada. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.